Ya, Kike. Pues un saludo para todas las madrecitas de los estudios de trabajo. Me pude festejarle a mi madre. Una que yo te la hice. Dice. A ti mi madre hermosa te confuse estos versos que salieron del alma y de mi corazón. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te admiro. Y con amor te hice para ti esta canción. Quiero me perdones por todos tus desvelos. Tantas preocupaciones que yo te hago pasar. Sé que en tus oraciones siempre están mis hermanos. Porque el amor de madre es un condicional. Yo quiero agradecerle a Dios que esté en el cielo por tener la fortuna de poderte abrazar. y por tener la dicha de aún tenerte madre mi guerrera incansable siempre te voy a amar. Esas arrugas lindas que adornan tu carita de tu mirada alcanza de tanto trabajar. Sé que la vida en ti te ha dado muchos golpes más más si te ves caída te sabes levantar déjame darte un beso en tu linda mejilla a ti te debo madre todo lo que yo soy yo siempre tus consejos los llevo muy presentes también tus bendiciones donde quiera que voy yo quiero agradecerle a Dios que esté en el cielo por tener la fortuna de poderte abrazar y por tener la dicha de aún tenerte madre mi guerrera incansable siempre te voy a amar. Gracias, amigo. ¡Bravo! Gracias.